La presencia de la llamada palomilla blanca, un insecto cuyo vector afecta a diversos cultivos, provocará que en la región del Valle de Buana se pierda más de la mitad de la cosecha de Chile, confirmó el presidente municipal de dicha demarcación, Carlos González. Desde luego que es una plaga muy agresiva, en el que ya la planta enferma ya no tiene reversa, o sea, es irreversible la afectación. Entonces hay muchas plantaciones que tienen plantas buenas y plantas enfermas. Estamos hablando que fácil un 40% de la producción va a mermar de plantas afectadas, fácil. Sin embargo, ese fue un problema que se pudo evitar, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la Fundación Produce, Jorge Pérez, quien afirma que el personal de sanidad vegetal que existe en el estado es insuficiente para atender este y otros problemas. No le está faltando más control, un control más estricto que tenga la sanidad vegetal. Pero el riesgo aún no se disipa, pues ya hubo afectación a los cultivos de frijol en esa misma región. Por eso el presidente del Sistema Producto Frijol, Andrés Fernández, pidió fortalecer la prevención, toda vez que además de la palomilla en el Valle de Buanas, hay presencia de chapulín en la región frijolera de Guadalupe, Victoria. Quiero decirle que inclusive hemos estado muy pendientes porque por ahí en algunas partes, sobre todo en Buanas, nos apareció un brotecillo ahí de palomilla, pero ya platicamos con sanidad vegetal, ya el secretario secretario ya sabe de esto, y estamos al pendiente y hay técnicos revisando. No queremos que se nos vaya a convertir en una plaga, por eso estamos muy pendientes. Ante tales circunstancias, en la región chilera de Buanas ya consideran la posibilidad de suspender el ciclo de producción del año entrante con la intención de dar tratamiento adecuado a las tierras agrícolas para acabar con el virus dejado por la palomilla. Con imágenes de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.